Ese mosquina, no, 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 no. No queremos problemas. Pues, no, yo he visto en la ciudad, como en nuestras operaturas, ¿cómo están las instalaciones? Sí, mire, no queremos, lo que ha comentado, estamos en el entorno permanente, 100%, vamos a estar hablando de la manera que está presentando la prueba del día, traemos 5 o 10% especializados para el alma de la gente, pero al mismo tiempo continuamos con el apodo de árboles, la doctora general, con el presidente de los profesores de Palacios. Está trabajando el portal, los compañeros, con trescientas gente, pero en el principio lo que ha entendido también, y son doscientas que van en el campo, en el otro, en el otro, en el otro, en el otro, en el otro. Así mismo también se ha llegado un poco de transformadores, en cual ya se están cambiando, por unos días estaban desatados, y pues están mostrándoles lo mejor que todo el transporte. Un lote hablamos de su parte y se han transformado. Sí, por medio de su vida. ¿Cuántas callas están recorrer? En el actual integral, a Dios, ha habido un problema.